¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Nos queda un día, nos queda un día y terminamos este mes de septiembre, sí hermanos queridos. ¿Y cómo estuvo ayer un poquito avanzado en nuestro examen? Este carácter nos sirvió, pero con la vida nueva, con las cosechas, con la siembra... ¡Uy! Que nos ayudó para poder estar haciéndome ese examen de conciencia si realmente he estado en este camino. Y ya lo hemos dicho, no es para amargarnos, porque Satanás al tiro, cuando tú te des cuenta que hay algo que no hiciste, va a estar hoy, mira, no sigas. Sino que es para ayudarnos a levantarnos y ser agradecidos con todo lo que hemos hecho positivo. Y hoy día, un tremendo día, un tremendo día, así que nadie, yo creo que nadie se va a poder abstener de saludar a alguien. Gabriel, Rafael y Miguel. Todos tenemos algunos, de una u otra forma. Y estos tres santos, ay, cángeles, arcángeles, maravillosos. Ya, cada uno tiene una misión, cada uno por algo. Ya está, y vamos a ver, un poquito, así que saludos a todos los Rafaeles, a los Gabrieles y a los Miguelitos. Ah, así que, ¿qué significa Rafael? Rafael, medicina de Dios, dice que protege los viajes, porque ahí ayudó, ¿no es cierto?, a Tobía, a sanarlo en su viaje. Entonces, protector de los viajes y el médico, ¿verdad?, que nos ayuda. Y Gabriel, ya, es Dios mi protector y patrono de las comunicaciones, porque él ha ido a comunicar las mejores noticias a la mamita virgen. Y Miguel, ¿quién como Dios?, ¿ah?, nadie es como Dios. Es una oración de protección. Y vamos a terminar el programa con la oración a San Miguel. Pero veamos la lectura, ¿ya?, la lectura en Lucas, aquí tenemos a uno de ellos actuando. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Palabra de Dios. Y aquí, cuando habla con Zacarías, ¿no es cierto?, y le anuncia el nacimiento de Juan. Yo soy Gabriel. A la mamita virgen, él, el que le va a anunciar que va a ser la mamá. ¿Me fijas? Entonces, por eso es el patrono de las comunicaciones. Así que aquí tenemos, ya, estos arcángeles, y cada uno de nosotros tiene un angelito a la guarda, que nos cuida, nos protege, pero ellos ya sabemos, si necesitamos algo con medicina, el arcángeles, San Rafael, vamos a viajar, cuídanos, ya, y Gabriel, el de las comunicaciones, nos comunica. Ah, ven, por favor, ayúdame, que voy a ir a comunicarle esto a una persona. Y, por último, Miguel, es de protección. Y vamos a terminar con la oración de San Miguel, que incluso el Papa pide que la recemos siempre después del rosario. Ojalá en la mañana, ojalá durante el día, pero una vez al día, ojalá en la mañana, hagamos esta oración. Oh, arcángeles, San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Mándale al Señor que nos pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha concedido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perder las almas. Amén, 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 amén. Esta oración la puedes hacer también personalizada. Así que, Señor, ayúdanos y ayúdanos, San Arcángel, cuídenos, protégenos a nosotros, nuestra familia y a nuestro país. Bendito amor. que me alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz bendito amor que me alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz bendito amor bendita paz bendita luz 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 Gracias.